El Gobierno mantiene la intención de hacer permanentes los impuestos a la banca y al sector energético. Ha insistido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en visita oficial a Canadá. El ministro ha explicado que el establecimiento de esos impuestos, que ahora son temporales, forma parte del acuerdo de gobierno de PSOE y SUMAR. Mantener el impacto o lo que proporciona en materia de progresividad estos dos gravámenes y además hacerlo sin afectar o minimizar el impacto que pueda tener de cara a esos grandes proyectos de inversión. En el caso energético está muy claro que vamos a necesitar en las próximas décadas. Según SUMAR, no hay avances. Ahí todavía seguimos insistiendo y eso todavía sigue encallado. De los socios de investidura, PNV i Junts han mostrado su rechazo. Esquerra lo apoya. No facilitarem que s'aprovi res que posi en risc qualsevol inversió de qualsevol tipus a Cataluña y en concreto a Tarragona. Y que la derecha catalana, vasca y española se junten contra esto es dramático. En las empresas, Repsol ya ha anunciado que ese impuesto podría afectar a sus inversiones en España.